oh qué tal amigos amigas cómo están todos señores bienvenidos a este día la hija del dragón pero aguantenme, se me va a trabar esta madre voy a trabar, se va a trabar estoy checando si está grabando o no porque estoy bien estoy viendo que no es necesidad salirnos de Skari y volverme a meter ya con el OBS soy Jarmeus Mora príncipe del destino y señor de los secretos esto es apócrita donde todo el conocimiento se acumula quizá demuestres tener la astucia suficiente para descubrir los secretos que se esconden aquí de ser así se te da la bienvenida quizá seas una persona la ostac badminton ¡Estos mamones! ¡Esta no la vasada! vuelve a leer les goja la diapositiva desde que sea volvere de ti para siempre No lo haré. Está bien un payaso, pero... Aguanta, que ya hay otro. Ay, qué labio. Adquiere los conocimientos. Eso es el libro negro. Genial. Ya me imagino de qué va este pedo. Ya me imagino. Bueno, a ver, ¿saben qué va a pasar? Voy a tener que correr como pendejo descubriendo cómo abrir puertas y la chingada. Mientras unos pinches culeros que tienen un re putero de vida... Me van a percibir. A ver. Muere puto. No, no. No se murió. Espérate, ¿no? Órale, latigazos locos. Espérenme, no sean mamones. Se pasan de lanza, güey. Esto no me había pasado nunca y está matado. ¿Qué me da eso? ¡Oh, saqué! Ay, mierda. Espérate, carnal. Ahorita platicamos tú y yo. Espérate, carnal. Estas madres están en el que se acabó el tiempo. Ahorita les querimos. No, pero hay un... Con permiso, con permiso. Hola, hola. ¿Y aquí qué pedo? Fija. Los papelitos. Uh. Se fueron los papelitos. Ahí hay algo. Ok, aguanten. ¿Qué? Qué pinche pacheco está este pedo, eh. Todo lleno de libros. Uledos. Uledos. Ay, la verde. Aguanta, aguanta, aguanta. Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa esa carnal? ¿Cómo duende? ¡Hola! Y aquí hay uno, por como pendejo, por como pendejo. ¡Ay, güey! Un putazo de ese güey como baja, güey. Toda la chingada, yuhu. ¿Cuál es la palabra especial? Lady Benoche. Lady Elena Benoche, la antigua maestra del Gremio de Campeonados. ¿Qué es esto aquí? Espérate, por favor, espérate, espérate. ¡Ah, me entonó! Me caí, me caí en esa madre rara. ¡Uy, es ácido! ¡Mierda! ¿What? No entiendo, cabrón. No, se me acabó con el culo. Espera un poco. ¿Cuál será? Me está poniendo el rojo. Tengo que bajar estas madres. ¡Guau! ¡Mierda! ¡Ay, güey! No sé cómo me da esto. No sé cómo me da esto. Se activa esto. ¡Aza! Sí, me imagino que tengo que rechazar a este cabrón. Y con las pequeñitas piteretas que traigo esto va a bajar mañana. ¡Ok! ¡A correr! ¡No mames! ¡Ya me encerró aquí! ¡No mames! ¡Ya me encerró aquí! ¡Hala verde! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya me encerró aquí! ¡No mames! ¡Ay, no mames! ¡Aquí está! que loco esta ese pedo quiero revelación de amante 10% más de daño, recibe 50% miembros de sus opuestos solo puedes usar la habilidad hay güey, son habilidations revelación de las confinadas sus atacantes mitos y hechizos de destrucción no implicen daño a tus seguidores esta muy padre solo puedes usar si, si, si revelación de erudito leer libros de habilidades te proporciona un punto de habilidades ay no manches esta esta buenisima revelación de leer libros de habilidades te proporciona un punto de habilidades solo puedes usar una habilidad el segundo también esta muy bueno el tercero pues era mas o menos esto me da igual porque siempre quiero ir solo entonces me voy a llevar esto y el puto que hice no puedo regresar vaya no seas mambo ese mundo esta bien extraño y no falta enfrentarlo es hijo de la chingada si puedo enfrentarlo aparte hay un poquito atrás tengo que no es bien tengo que ese es el pendejo de la masca estoy seguro y esta bien cabron de matarlo dos mil baros escuchan la respiracion no mame no da miedo no mame es que le pasamos rapido echa de ello chupas carnal chupas vamonos en chingas si es ese wey sacristos santos cristos sacrilegio sacronimo miren lo chido es que esta la pendeja asi que la voy a ir matando asi poquito a poco intro lo chupas yo podria no no si 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 ¿donde esta ese cabron? no ok ya te vi quien aguante que ¿Cómo me meten tanto de desmadre? Tan fácil. Ok. Ok. No me lo había matado. Uy, vean lo que le he arrasado. No me tengo que gastar todas las flechas. ¿Qué, nana? Suéltale, suéltale. Suéltale, les digo por qué. Me le meto un flechazo. Ya me lo había matado. Ah, bien, bien. Espérenme. Ahora sí, córrele, 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 córrele. Ahora sí les digo por qué, este... No tengo que gastármelas todas. Me llegó una carta. De que enmarcada hay un güey investigando acerca de... No, no. No, dueme, dueme. No, dueme, dueme. No, dueme son. Este... Pero ya saben en qué parte es, ¿no? Probablemente no. No está tan acá, pero... este... ¿Qué es el cabrón? Oye, me la mató. Ahí voy a aguantar, iba a recoger... si me miento lo que es mi amigo. Ay, espérense, chupas vamos a darle con todo lo que se pueda es que si no, no le voy a hacer nada tomame esto lo delibro, a la mierda a la mierda lo que fue la puerta lo delibro, y esto, nombre ahí está se está poniendo demasiado loco me importa que estoy hasta abajo de una pinche cueva bien extraña en una tierra inhóspita que es una isla realmente para los que van lentos en la historia ya no estoy en Skyrim pero si estoy en esta casa de la chingada, básicamente estoy en Irlanda cuidado chavos, cuidado la escuma es linda bueno la escuma lo drogamos ya ven que la escuma es droga en Skyrim y en todos lados la escuma es droga no sé que es raminado de aquí pinche madre y la chingada y eso no me lo marca ay no mames es meta por eso no había otro cofre atrás no sé cómo todavía puede verme si estoy hasta acá pero bueno este guay poquito a poco porque si no no vamos a poder hacer miren si mientras no se cure todo va bien todo va muy bien me sube la dispersión muy bien porque ya cuando se empieza a curar si es que se cura si es que se empieza a curar como ya he dicho nos vamos a aventar la guardia oh la pierde y no se sumamos ya sé que no se da distancia porque lo tengo el render en lo más bajo posible una más una más y lo matamos una más no ocupé muchas flechas enanas así que tanto perro es que no sé qué tanto barque recuerden que el primero que el primer cabrón que llegamos a enfrentar no lo veo no sé dónde está el primer cabrón que llegamos a enfrentar de estos yo era mínimo nivel 25 y bueno por si fuera poco soy nivel 18 apenas ok chupas no seas mago no le di ahí está justamente donde quería no hay que descartar que haya más objetos por aquí ¿verdad? hay que con cuidado qué chingón se ve el agua vean no mames el paquete de textura aunque no se note aunque no se note mucho mi flecha aunque no se note mucho tiene muchos lo que lo hace en HD es que los detalles los realza ¿ok? orale güey está bien loja su madre incrementa la residencia la descarga en 50 y excited y extraño a los hechos a loshi daz pac 緊 willing tengas no aguarden aguante no muchas emociones en Colombia Y ahora se podría aportar el rito de dragón. ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? Pase que inslagos. Amanza las bestias. Una vez al día puedes adoptar la forma de un dragón. Darás golpes colosales. Tendrás piel blindada. Y tus gritos serán más fuertes. Como que ya no me sabía. La traducción, ¿eh? La traducción. La verdad. ¡Ay, güey! No seas maravilloso. Está bien carco. Esta tierra está bien limpícil. No debía haberme venido para acá toda la milla. Bueno, también, ¿cómo iba a saberlo? ¡Qué loco! Unas escaleras en medio de una caja. Bueno, aquí se las rebotaron. Ahí hay algo. Ahí hay alguien. No, no hay nada. Tómalo de sangre escalera. Y todavía lo que me falta, seguramente todavía me falta meter unos puleros y ir a ver otras cosas. Yo qué sé. ¿Se acuerdan que me salteó una puerta? Necesitamos ir a ver siquiera. Esta es la salida donde nos había hecho dos capítulos. No, no. ¿Qué es otro pedo? ¿Te verás a pegar bolsillos en ventajito caso? ¿Dinero fácil? ¿Menos posibilidades de que caras y se siente el encránio con un hacha? Las comasas están ahí. Creo que aquí es donde caras. Puedo tener que traslantárselo. ¿Qué es eso? Aquí voy a valería. Tanto que he pasado para que me maten a esas güeyes. No, no creo nada. ¿Qué es lo que puedes hacer? Cerveza y agua en miel es el único consejo que escuche un marinero. ¡Muy vale, puto! Dios mío, eso. ¿Qué te importa, güey? ¿Qué te importa? ¿Los puedo mandar hasta allá, pero? Sé que yo he oído algo. ¿Mantó un incursor? ¿Y se te olvidó? Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. No mames, ¿cómo no has escuchado? Debería haber sabido que no iba a esperarme. ¿Cómo no has escuchado cuando se cayó la pinta? Te estimaré a ese hundio granjero en cuanto lo veo. Ok, ya no está ahí. El otro pendejo sigue cantando. Son tres, entonces. Ahí pasó, bien. Nada por aquí, después de todo. Ah, Dios y hueso. Es una flecha en tu espalda, güey. ¿Qué vas a hacer? A vez de que gritaran acá de dolor, güey. No mames, vean cuánto le bajé de vida. Una paqueta. Ah, mi espalda, no. Maldita sea, ¿quién ha sido? Ah, está bien loco. No, ven, te recuerdo. Y debería de provocar el desangrado interno. No, 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 no. No, 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 no. Una paqueta. Bolsa con monedas. No alcanzo a ver, eh. De hueso, parte bonita. Bolsa de las armadoras. Parte dos. Parte tres. Parte cuatro. El hombre de la chamba. Acuérdense que hay que leer libros porque agarramos una habilidad. Con la otra es una de la otra. Agarramos una habilidad que cada libro que tenga que ver con algo que te puedas, subir de nivel, pues te lo sube de un chingadazo. O sea, no te lo sube por partes, ¿no? La canción de que decía la canción de... Ah, ya. El año no fue volumen, ¿no? Y hemos leído unos cuantos para hacer las desgracias. Y el próximo modo. Orégano, guantes, pendejadas. Orégano, guantes, pendejadas. Oh, qué libros. La película es de Ovivión. Ovivión, güey. No sé si mal. Ovivión es donde salen todos los demonios. ¿Ve? El libro rojo de las adivinaciones. No creo. Oh, no veo nada. Oh, aquí hay un cojo. Enorme. No más. Oh, y este está más pro. La masa. ¿Cuándo no hay una bomba? Calista, mami. Mirando al lado de los pinches, muerto. Figma mortal. No les da miedo a estos cabrones. A ver, déjame checar algo. Hace más daño a la élpica. Ok. Ahora vamos a aduendo. Estos hacen 20%. Estos hacen 25%. Rasoletas de placa. Ah, es que unos son las armas a dos manos. Y otros son este... Miren, este güey está vestido como guardia. Y es asesino. Entonces, mamón. Güey pesó un chingo su desmadre, güey. No, no, mejor lo trapeo yo después, güey. Es un putero, güey. Oh, macho. El objetivo recibe el 15 puntos de año por esto ha hecho la sorpresa, güey. No. Carne de joven. ¿Qué carne de joven? Con nietos de ceniza. Es como estas madres son como las papas de aquí. Pero son como rábanos. Y le dicen de ceniza porque están llenas de ceniza por el volcán. Ok. Ok, maguey. Ahí conecto un putote de hierro, oro, pinón. Y listo. Almejas, azul, calama, un montón de sal. Un pecao. Esos son para hacer los hechizos. Miren los millones. Este de vino. Fíjense, chicas. ¿Podemos hacer algo? No, resistencia al fuego. No quiero resistencia al fuego. Está bien chafa eso. Ah, por cierto, también se les había olvidado comentar, Lex. Aparte de que ya se comentan de hacer comida. ¿Por qué? Te ayuda un montón. Miren qué bonito se ve el pastel de textura. Hasta parece real. ¿Ven? Parece real, no me he hecho. Aparte de que estés empezando de hacer comida. Tengo una mala noticia para la casa aquí en Venca del Dragón. Ok. Y que esa mala noticia es que ya se volvió la casa. No voy a tener estresa de alquimia. Por el hecho de que, pues, tantos datos que tiene esta madre del juego. Que está súper bugueado. Lo que sí sé, súper bugueado. Porque ya gasté más de 2.000 baros en la casa. Y por más que siga gastando, no me quieren dar la mesa de alquimia. Y no me quieren dar, este, la decoración de la parte de arriba de mi cuarto. Ya que está de la chica. Ese güey parece sentadito. Estoy con cuidado. Qué pido, no hay ningún trap. Qué pido, no hay ningún trap. Y no hay ningún trap que se puede arrepentir en 30 de daño. O sea, 30 de daño y 28 de daño. Estoy haciendo más que sabe. ¿Le damos? Ahí te va la verde. Pues dos, tres, ¿no? Pero vamos a darle a cerquita A la perda No mames, como hace daño No mames Como hace daño Que buen putazo Quisiera llevarme Esas mierdas Que estén puestas Pero no voy a poder Porque pesan mucho Mucho, mucho, mucho ¿Qué pedo? Elfa Alta elfa Antes de continuar La siguiente puerta Déjenme checar 4,395 de hora Vamos muy bien Muy bien Lo demás En un futuro no Muy lejano Cabrón Este Se me desbugue Lo de la casa Porque si me gusta Que esté bonita la casa Pues que chiste tenerla así Por más solo que me invierta Se puede Ay güey No me ha visto Si escucho un ruido Pero no me ha visto Estas tengo unas cuantas Uy güey Se me ha visto De puntitos ¿Qué es eso? Es una planta Ahora les veo Las olas del mar Guau Que chico güey hablando Con la verdad Pasa mamá Guaya Ah, hay uno Ah, ya lo he Ah, si les podía No ya Si les podía dar Como yo Yo creo Estoy amenazgo Me he No me he Ni 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 Se Ni Ni Si Te Ni Ni ¡Ve a ver, cabrón! Quédate quieto, se me acaban el aguante ¿Era? ¿A poco? Falta un güey que quedó por aquí donde está allá abajo Que bonito es que... ...como si tuvieran que adivinar a que colegio se refería Oh dios, qué miedo... Es así, es tan remonente... ...es tan bonitas que las tecnologías... Necesito escuma... ...pero importación... ...como la última vez... ...la escuma es el... ...guay, guay, aquí hay un chingo de cosas... ...la escuma... ...les digo que es como el... ...la droga aquí... ...coger cartón... ...quitinoso... ...guau, pesa uno... ...no... ...no sé, desde arriba... ...alguien... ...aguamiel, aguamiel, aguamiel... ...y muy bien... ...mataría por un poco de cerveza de vez en cuando... ...gritas ovejas y maldita miel... ...está siendo a su búlmer... ...ahhh... ...qué loco... ...como mi mejor que es lo mismo... ...como mi mejor que es lo mismo... ...jama... ...tá es que no se que me le desigual... ...una canción... ...otra vez... ...las reclamaciones... ...no importa... ...la trampa... ...por Anais... ...el orden... ...el orden... ...conciencia... ...y dijo... ...cuál es el mejor... ...hasta más ver... ...pero nadie podía saber... ...que aquello no eran las artes... ...y que anima a mí... ...de fernando... ...no... 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 ...como ven... ...el normal ni siquiera las puedo abrir... ...el normal ni siquiera las puedo abrir... ...ah... ...bish... ...ok... ...ya sabemos para dónde... ...ahí está... ...uhu... ...chinga... ...como de paraíso... ...en serio... ...chay... ...me vi una mierda... ...que ni cuento... ...pensas... ...que... ...sie... ...no... ...no... ...no está... ...carabateando... ...mira... ...me... ...no voy a negar que esas torres... ...se estén cayendo en pedazos... ...pero creo que están... ...están quedando con eso de los... ...jambrones... ...que se caen... ...sí güey... ...ya vieron dónde estoy... ...parado... ...y... ...se ve que están cayendo los tablones... ...ya sé cómo... ...muy con el puto diabo... ...debería haberme dado cuenta... ...de que mentira... ...debería... ...que superaría... ...pero nunca espera... ...ah... ...este pero... ...que estoy viendo a su día... ...ha de ser Skyrim... ...no... ...no tiene mi dijerita... ...ahí debe haber algo en ese dijerita... ...y... ...este es mi modelo... ...que les iba a decir... ...retirarme... ...complarme... ...aís... Ahí arriba donde estaba Cuenta de hierro La tabla Eso sí que es un arte Nada de violencia Solo coger el de y no me dargarse No hay esperanza Fue tan re hiperjodidísimo ¿Qué es esto? Ah, es un ingrediente El mismo Que por cierto con 100 perlas y misterio Yo recuerdo que era un pinche pedo ¿Y dónde salí por cierto? No seas mamón, está por acá O sea, lo que quiera el juego a huevo Es que aquí vaya descubriendo a patín ¿Qué hay? A huevo, a huevo, a huevo No se escucha recado, ¿no? Lo que es el pinche volcán Y los sonidos acá de los Nech No se escucha recado, ¿no? ¿No se escucha recado, no? ¿Sí? ¿Hay un parco? No confío irme por allá, la verdad No confío irme por allá, la verdad Mira, chica, tu madre me espantó Yo dije, ¿qué me está viendo? Jajaja Jaja Uy está, qué mamada Pues sí, la rama de masa Me apuntó en la besota No sé dónde estaba ese güey Como si me está siguiendo Yo era el güey de ayer Pero justo la idea ¿Ven? ¿Cómo se escucha el volcán? ¿Ven? ¿Cómo se escucha el volcán? ¿Se me hace que vamos a tener que apagar ese volcán o algo así? No sé, yo me imagino. ¿Qué es ese güey? ¿Ya no escuchas que hable? Me andaba cazando, me andaba cazando. Me andaba cazando, me andaba cazando. ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué pedo? ¡No, le quedó! El teléfono no me vio, güey. Solo para el otro lado. ¿De qué pedo? ¿Sabes qué podemos hacerle al güey? No, es por culeros. ¡Sacarlo volando! Pégale al puto. No funcionó como quise, pero... Al menos lo matamos. ¡Qué pinche mierda! Aquí ya estuve, ¿no? No, si se podía bajar por aquí, matarlo. Y de hecho, si se podía ver que estaba ahí. ¡Ay! Pues bueno, banda. Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima film. Así es, Harry. La hija del dragón. Semporada 2. Semporada 2. Nos vemos en la próxima film. Nos vemos en la próxima film. Nos vemos en la próxima film. Semporada 2. Semporada 2. Nos vemos en la próxima film. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!